22 minutos y medio, viene el centro de Duarte a las manos, a la mano de Andújar que quiere buscar la contra, termina cortándola bien Galván, lo abre por la derecha para Duarte metelo, 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 al centro, al centro, al centro, al punto del penal, lo llega viene el rebate, afuera, ¡Gol! ¡A Donis! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chingolo, 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 Gol de Adonis, Gol de Frías, Gol de Adonis! Señores, en 23 minutos, cuando era más parecida a Estudiantes de la Plata, defensa llegaba con claridad, luego de un mal córner de Duarte, un regalo de Andújar, en una mala salida cortó bien en tres cuartos de cancha por derecha Galván, le abrió por la derecha, y esta a vez sí, mandó un buen centro Galván, un despeje y le quedó servida, en bandeja a Donis Frías, que le rompió el arco, ni la vio a Andújar, a ras del suelo por la derecha, al palo más lejano del arquero, pincha rata, y en 23 minutos y medio, defensa pasa a ganarle a Estudiantes, por un tanto contra cero. La cancha en el círculo central, la va regalando, recupera defensa en la salida con Galván, se viene defensa y justicia, atención, le abre precotado izquierdo, va picando dentro del área, Togni, el centro, el segundo palo, ¡tágal! Ríos, gol, 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 la defensa y justicia, una mala salida de Estudiantes, decíamos que tenía errores no forzados, cortó la pelota a la mitad de la cancha Galván, con todo el campo a favor, le abrió por la izquierda siempre libre Togni, se metió dentro del área, al centro, el segundo palo, sin marca llegó para empujarla Ríos, y ahora defensa, sí, con gol de Ríos, que desde que no está BKC es el goleador, en 11 minutos, Ríos, defensa y justicia 2, Estudiantes de la Plata 0.